1, 2, 3, 4 Estuve pensando, ¿qué pasaría si esta doble vida saliera a la luz? La hipocresía, se reiría, paradoja infinita Y mientras tanto el instinto nos empieza a llevar Porque no, no te puedo negar Porque eres más fuerte que yo Y somos tantos otros Con una misma inquietud Yo sé que toda, toda esa energía Algún día se va a materializar Tu parte animal No se puede domar Y aunque la tengas en jaula Una luz, una ventana Y volando en mentira Y bajo su manto No te podrás negar Porque No, 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 no No te puedo negar Porque eres más fuerte que yo Mi patents Y bajo su manto Mi flavono Miss inaudible Mi parte animal Mi parte animal Mi parte animal Mi parte animal Ya no te puedo negar Ya no te puedo negar 1, 2, 3, ganja 1, 2, 3, ganja